Esta ha sido una campaña diferente, es el primer proyecto independiente en el estado de Guanajuato para un cargo federal. Yo soy Daniel Nieto, estoy buscando ocupar un lugar en el Congreso. Y en ese sentido es importante, y agradezco su tiempo y su compañía, es importante recalcar cuáles son las líneas de campaña que nosotros tomamos, que nosotros hemos estado siguiendo y hoy en día que hemos recorrido ya gran parte de la ciudad, pues tenemos muy claro hacia dónde va el futuro de Zeraya, qué es lo que necesitamos hacer para recomponer el camino y pues bueno, básicamente explicar de manera muy clara los ejes que manejamos a lo largo de la campaña, cómo desarrollamos la campaña y sobre todo pues invitar a los ciudadanos a que sigan participando, todavía estamos a tiempo de que se sumen, todavía estamos a tiempo de que sigamos participando en la difusión del proyecto y bueno, plantear realmente lo que la ciudadanía necesite. Nosotros iniciamos una campaña planteando cuatro ejes, que era el buen gobierno, desarrollo económico sostenible, medio ambiente sustentable y desarrollo social incluyente. Todo eso girando en base, girando en torno a un eje central que es la educación. La educación es fundamental para que hoy en día nosotros podamos sacar adelante la ciudad, sacar adelante el distrito y hacer combate a algo que es lo que más le duele a la ciudadanía, que es el allense, que es la inseguridad. Después de todo este proceso que hemos estado viviendo y que hemos estado recorriendo, de la mano pues del equipo de campaña que están aquí presentes, algunos de los miembros, de mi mamá, de mi familia que ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de esta campaña, pues me gustaría así mencionar qué es de lo que nos vamos a comprometer después del primero de julio que vamos a ganar la elección. Lo primero que vemos, pues hay una necesidad de seguridad impresionante en la ciudad, cada vez nos rebasa más, cada vez la seguridad por más elementos que lleguen pues no se frena. Entonces tenemos que arrancar el problema de raíz, la violencia, no se ataca con más violencia y eso es algo que lo tenemos que tener muy claro todos los ciudadanos, que tenemos que poner nuestro granito de arena y darle nuestra aportación a Ceraya. En ese sentido pues tenemos que apoyar en las oportunidades para las personas. Hay dos sectores que son muy vulnerables y es por las personas que de repente pierden su empleo entre los 40 y los 60 años y que no encuentran pues una oportunidad para poder llevar el sustento a su casa y nos genera un problema dual que es por un lado los chavos están en la prepa, en la universidad, en la secundaria y en el mejor de los casos pues solo dejan de estudiar y se pueden achambear. Y esos jóvenes que pudieron haber en su momento pues tenido a lo mejor una carrera extraordinaria, que pudieron haber estudiado y tenido oportunidades diferentes para salir adelante, pues se hubieron obligados a no tener una mejor oportunidad y sacar adelante pues lo que tienen de su familia. Entonces parte del compromiso que vamos a asumir como diputados federales es apoyar a tres proyectos, los mejores tres proyectos emprendedores de cerayenses, de jóvenes cerayenses o de ciudadanos cerayenses que tengan la intención de sacar adelante a la ciudadanía, es decir, que van a generar empleos para, ya sea madres solteras, que van a generar empleos para estas personas de los 40, los 60 años, 35, 60 años que no han tenido oportunidades. Y para los jóvenes, los jóvenes también tienen que tener oportunidades para que cuando salgamos de estudiar pues encontremos un trabajo digno, un trabajo que nos permita mantenernos. En ese sentido creo que es un grito que nos ha dado la ciudadanía, que he platicado con muchos jóvenes y que todos la inquietud que tienen es y qué va a pasar después de que termine mi carrera y para qué voy a estudiar si después no voy a encontrar una oportunidad. Creo que tenemos que empezar a trabajar en buscar los medios para que ellos tengan una mejor oportunidad. Esa es parte fundamental del eje del desarrollo económico sostenible. ¿Por qué lo comento? Porque como les digo, en el mejor de los casos pues el joven sale a las calles a trabajar, pero en el peor de los casos y si no hay una carga importante de valores, pues son los que salen a delinquir, son los que no salen a robar, son los que salen a formar parte de los grupos delictivos que hoy abundan en el Estado. Entonces, en ese sentido, en la medida en que nosotros logremos generar esas oportunidades, empezamos a arrancar un problema de raíz que es la inseguridad.